Muy buenos días, tardes y noches, en donde sea que nos estés viendo hoy, bienvenidos al canal de Diego y Pule Gamer, donde hablamos de videojuegos, en especial de Nintendo y Xbox, que son las consolas que tengo, y de todas las sagas, franquicias, locales, eventos de videojuegos y anime, y todas esas cosas que tanto nos gustan, ¿ok? Así que en este video les tengo una comparativa y un review de por qué me gusta tanto el Need for Speed Hot Wheels Remastered, que salió para Nintendo Switch y también para Xbox One y PS4. Es una remasterización del Hot Wheels original, y yo te voy a explicar por qué a mí me gusta mucho y vamos a ver la comparativa entre cómo se ve en Nintendo Switch y cómo se ve en Xbox, ¿ok? Mientras te cuento por qué a mí me gusta tanto, porque yo no juego mucho en juego de carrera, de auto mejor dicho, muy poco me han enganchado, el último que me gustó mucho fue el Forza Horizon 5, sin embargo, este, este lo considero más divertido, me divierte más, y en este video te voy a explicar por qué, mientras te muestro la comparativa. Todo eso y son mucho más a continuación, no te olvides de darle like, suscribirte, campanita y compartir, así me apoyas mucho y me ayudas a seguir creciendo en YouTube. Este es el canal de Diego de Julio Gamer, y ahora sí comenzamos con el video. Hola a todos de nuevo, bienvenidos al canal. Como les dije, hoy vamos a hablar de Need for Speed Hot Wheels Remastered, que salió para Nintendo Switch y para Xbox y Playstation, ¿ok? y también para PC. Es un juego clásico, antiguo, no me acuerdo cuántos años tiene, pero la verdad que yo nunca lo había jugado y esta remasterización a mí me encantó. ¿Y por qué me encantó? Porque es bastante divertido. Es divertido, o sea, lo que tienes que hacer es, a mí me gusta ser policía en este clase de juego, porque siento que tienes todas las ventajas de los corredores, pero te ampara la ley y hasta te pagan por hacer esas locuras. Así que bueno, vamos a ir viendo lo divertido que es ser policía en este juego, los superautos que tienes y las armas que tienes para contravestar a los corredores. Incluso puedes llamar refuerzos y te lanzan un helicóptero que les lanza puyas en la carretera y es espectacular, me divierte mucho, me emociona cada misión, porque la verdad que me meto en el papel de ser policía y de tenerla. Y es muy satisfactorio cuando los destruyes a los corredores y la verdad a mí me encantó. Vamos a comenzar viendo Nintendo Switch, que fue donde yo lo jugué primero, porque después lo tengo en Xbox porque salió en Game Pass, pero yo originalmente lo compré para Nintendo Switch. Así que para los que me interesa saber la duración del juego, a mí este juego me duró, a ver, unas 40 horas. Lo pasé al 100% en modo policía y después hice algunas cuantas de corredor, pero ya me había fundido todo en policía, así que lo dejé ahí y bueno, a veces lo retomo y alguna que otra misión de corredor, pero me divierte más la de policía. Así que bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo una misión para que vean de qué va el juego, más o menos, y yo les voy explicando. Y para que puedan después compararlo gráficamente y de rendimiento con la versión de Xbox, a ver qué tanta diferencia hay con la de nuestra poderosa y pequeña Nintendo Switch. Bueno, primero que nada van a ver que hay muchos autos muy muy geniales, yo tengo todos desbloqueados de policía, pero hay unos que puedes usar en una carrera y otros no, dependiendo de los que hayan sido desbloqueados o que se pueden usar hasta ese nivel de la historia. Así que yo tengo todos, pero aquí puedo usar esto. En aquí en el garage te echan una historia, un resumen de la historia de cada auto y eso a mí me gustó mucho, porque si bien no juego muchos juegos de autos, me gustan los autos y estos tipos de detalles están muy muy bonitos. Los tiempos de carga aquí en Nintendo Switch son un poquito más que en Xbox, sin embargo la verdad que es súper rápido para estar en una microSD en una portátil y el mapa siendo tan grande. Aquí te muestran lo que tienes que hacer para conseguir el oro, mira, tres, cuatro o seis arrestos, si logro hacer los seis arrestos me dan la medalla de oro, por lo tanto más dinero y más recompensa, avanzas más pues. Pero sí, pero para avanzar en la historia no es necesario que saques todo oro, con sacar bronce es suficiente, pero yo me sacaba todo oro porque era más entretenido. Bueno, como podemos ver la premisa del juego es simplemente cumplir la misión, que en este caso, como ven en la pantalla, en la parte de arriba, hay que hacer por lo menos tres arrestos y así vamos avanzando en la historia. Yo, como siempre quiero sacar el oro, en este caso, creo que son seis o parar a todos para que te den el oro. Entonces yo iba avanzando en la historia sacando puro oro. Como podemos ver entonces, la textura de las carreteras se ve bastante bien, a mí me sorprendió bastante y se puede ver la diferencia cuando está lloviendo, cuando está de noche, etc. Los efectos de luz son muy bonitos, para estar en Nintendo Switch me sorprendió bastante. Los modelados de los autos están muy bonitos, los puedes ver de diferentes ángulos también. Y los efectos físicos pues están un poco más realistas que en Burnout, por ejemplo, pero tampoco siendo ultra realistas. La verdad que también el derrape está muy bien, se siente muy bien y es fácil de adaptarse. Bueno, ya vieron más o menos de qué era el juego, así que vamos a ver otra pista y otro auto para que puedan hacer una comparación gráfica. Y nada, la música del juego está bastante buena, la verdad. Y a mí me parece que el rendimiento está bastante bien. Se ve muy bonito el juego y no tiene caídas de frames, no tiene ningún problema, nunca detecté ningún boom. Y bueno, la verdad que me parece súper interesante. Como no es bueno en el original, no sé qué tan mejor esté, pero yo creo que definitivamente así no se veía. Así que esta versión yo siento que está muy, muy, muy bonita. Hay diferentes tipos de misiones y estas van a ir cambiando, pero la verdad solo hay más o menos seis tipos, que son las de persecución de un corredor en específico, las de destruir cierto tipo de corredores, o sea, acabar con la carrera y las de que son por tiempo, donde tienes que llegar antes que los demás a la meta. Pero bueno, después se va dividiendo con sub-objetivos, etc. Pero es un objetivo bastante simple y bastante divertido, bastante arcade, que es destruir a los corredores siendo policía. Puedes utilizar diferentes armas o power-ups, por así decirlo. Ninguno es así ahí fantasioso. Mira, los corredores también pueden usarlo. Este es el más básico, que es el alambre de puas que se puede colocar en la carretera. Tú puedes utilizar el pulso electromagnético, que aquí lo estamos usando. Como puedes ver, solo tienes que estar a una distancia prudencial por un determinado periodo de tiempo, para que no sea tan fácil tampoco como un disparo. Está bueno eso también. Puedes poner barricadas de policías adelante, y eso te permite derribarlos de una manera más fácil. Y el helicóptero también les pone alambre de puas adelante. Ahora vamos a la versión de Xbox para compararla gráficamente, para ver si de verdad existe alguna diferencia, que en teoría debería haber. Ahora saltamos aquí al Xbox y continuamos. Como les dije, vamos a ver. Por ahora aquí, como lo termino en Nintendo, aquí en los historios no tengo casi nada. Pero vamos a ir viendo, a ver cómo se ve gráficamente, si hay alguna diferencia ahí en rendimiento. Por ahora, lo veo casi igual. Vamos a darle acá. Esto lo veo prácticamente igual. Vamos a usar este, el Mazda será. Bueno, no este, no. En el aspecto del sonido también se ve igual. Por ahora lo siento igual, además va a grabar en el juego en sí. Si hay alguna diferencia, este fondo también lo veo igual. Lo veo igual. Vamos a ver el rendimiento. La diferencia más grande que siento es un poco en los reflejos, tal vez del ambiente, en los vehículos. Ya ves que también se ve un poco más fluido, tal vez tiene más FPS, puede ser, es lo que me parece. También la distancia de dibujado la siento un poquito más lejana. Y la textura lejana es un poquito más definida. Es lo que me parece. Pero en experiencia de juego es igual, se siente la misma sensación de velocidad, el mismo manejo. Así que, no sé, me parece que está muy buena esta versión porque se ve un poquito mejor, se siente un poquito mejor, sin ser algo extremo. Y está súper, súper barata o gratis con Game Pass en la tienda de Xbox. Así que es una súper, súper buena opción. Miren la distancia de dibujado, está bastante más amplia, eso sí. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo en Nintendo Switch en la versión portátil, que es por lo que pagamos un poco más. También está muy, muy bonita, se ve muy bien para que ustedes mismos puedan decidir. O simplemente comparar cómo se ve y cómo rinden las versiones de Xbox con la de Nintendo Switch en modo portátil. A mí me encantaron todas. Así que vamos a ver una modalidad en la que Nintendo Switch es imbatible, que es el modo portátil. Que es, la mayoría del tiempo lo jugué así por el portátil. Y lo que hace que valga la pena la diferencia de precio y jugarlo en Nintendo Switch. Si tiene una modalidad. ¡Gracias! 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 Así que bueno, como pudimos ver, las dos versiones, tanto de Nintendo Switch como de Xbox One y PlayStation 4, esta vez corriendo la de Xbox One en una serie S. Pues la verdad los veo casi iguales, digan ustedes si ven alguna diferencia. Pero una tiene un pros y contras ambas versiones. La versión de Xbox, pues está gratis en Game Pass, así que eso es un molazo. Y si no lo quieres tener en Game Pass, no quieres pagar el Game Pass, igual está casi regalado en la tienda, no vale nada. Y Nintendo Switch, sí, está barato. No cuesta como un juego normal de Nintendo Switch, sin embargo es mucho más caro que en Xbox. Pero lo puedes jugar en portátil, que como lo viste es una experiencia muy muy buena y la verdad bastante disfrutable. A mí me encantó, yo lo que terminé el 100% fue en portátil en el Nintendo Switch. Déjame saber en la barra de comentarios qué tú opinas. Espero que te haya gustado esta comparativa y mis razones por las cuales me gustaron tanto este juego. De verdad que es bastante detenido, me entretiene. Yo siento que es muy arcade, una misión muy directa, pa pa pa, sacas el oro, chao, sigo jugando al rato. Sin complicaciones de historia, sin nada raro, es diversión y ya. Déjame saber en la barra de comentarios qué opinas, si lo jugaste en su versión original. O si jugaste esta versión remasterizada y cuál te gustó, en qué consola la jugaste. Y si lo disfrutaste tanto como yo. No te olvides de darle like y suscribirte para que te lleguen las notificaciones de todos estos videos que estamos subiendo cada vez más todas las semanas, ¿ok? Así que te repito, dale like, suscríbete, así me sigas apoyando. Este fue el canal de Euripulegamer y nos vemos en un próximo video. Euripulegamer y nos vemos en un próximo video.